Mira, yo sé que casi nadie de los que me esté viendo habrá vivido con un teléfono de estos, bueno, o creo yo, ¿vale? Pero, a lo mejor vuestros padres... ¡Ah, por cierto, chicos! Que el otro día se me ocurrió una cosa, mira, y lo tengo que decir aquí con un teléfono en la mano. Chicos, el otro día se me... estaba pensando yo en la cama, porque hay veces que no puedo dormir, y me puse a pensar, y me puse a pensar, ¿cuántos papás verán los vídeos con vosotros? Así que, decidme en los comentarios, ¿hay algún papá? Decidme, sí, yo veo los vídeos con mi hijo, o yo veo los vídeos con mi hija. O sea, ¿cuántos de los papás que estás viendo esto han tenido alguna vez un teléfono de estos? ¿Qué pasa, Kipolinés? Bueno, y tú, si no eres Kipolin, te aconsejo que si cuando termine el vídeo te lo has pasado bien, te has reído, te has divertido, o has pensado, mira, mira el tío este, que flipado está, pues te invito a que te suscribas, porque aquí lo pasamos muy bien. ¿A que sí, Kipolinés? Decidle a los que todavía no son Kipolinés lo bien que eres lo pasamos. Y hoy nos lo vamos a pasar bien en un juego de móvil, aunque no sé del todo si es un juego, se llama Antistrés, ¿vale? Chicos, no sé si sabéis que yo soy de obra, no lo digo casi nunca, excepto en cada vídeo que subo, pero chicos, tengo un estrés encima increíble, porque chicos, yo normalmente grabo por la noche, muy de noche, ahora mismo son casi las 10 de la noche, ¿vale? Pero es que a las 7 y cuarto de la mañana están aquí los albañiles, que son unos pesados, porque, bueno, pesados no, es que tienen que venir aquí a casa a trabajar, pero tienen que venir todos los días, y empiezan con el martillo, y luego con los martillos, pa, 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 y chicos, de verdad, yo es que acabo loco, y no se van encima hasta las 6 de la tarde o así, entonces ya es cuando respiro y hago, respiro, pero tengo mucho estrés, chicos, no sé por qué os estoy contando todo esto, pero tengo mucho estrés, entonces he visto este juego, que es cosas para quitarte el estrés, y a ver si funciona, ¿vale? Edición Navidad, tienen aquí una tira muy graciosa, y por aquí tenemos un montón de cosas para quitar el estrés, ¿vale? Vamos a grabar unas cuantas, y a ver si esto realmente nos quita el estrés, ¿vale? Venga, vamos a empezar con la primera. Esto de aquí, ¿qué es? Eh, eh, sí, wey, ¿qué es? ¿Qué, qué, qué, esto se supone que me tiene que quitar el estrés? ¿Cómo? ¿Encajándolo aquí, que encaja perfecto? ¡Oh! ¡Encaja perfecto! Ya, pero, espera, y esto, eh, vale, ya, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Que esto no estresa? ¿Eh? ¿Eh? ¿Esto me está quitando el estrés? ¿Esto me está quitando el estrés? Vale, chicos, voy a seleccionar otra cosa, porque es que no me está pareciendo bien, a ver, Eh, vamos a seleccionar... Esto de aquí no me llama mucho la atención... Venga, vamos a seleccionar la bola esta, ¿vale? ¡Oh! ¡Oh! Espera, esto se puede ordenar todo y dejarlo todo... ¡Oh! ¿Por qué se mueven solo las bolas? No lo entiendo, ¿por qué? ¿Por qué tienen esta...? Baja para abajo, bola, 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 no te muevas, bola, por favor, por favor, bola para abajo, venga, ahí baja, perfecto, venga, aquí abajo, perfecto, bola, no te muevas, vale, vale. Eh, no sé por qué estas cosas son antiestrés, no entiendo muy bien cuál es la finalidad, chicos. Eh, este, bueno, ya os he dicho cómo se llama el juego, eh, si queréis vosotros probarlo y decidme si esto os quita el estrés. A lo mejor si tenéis muchos exámenes o, bueno, aunque ahora, chicos, estáis casi todos de vacaciones, eh, que me lo habéis dicho, que lo he puesto por Twitter y me habéis dicho que casi todos estáis de vacaciones. ¡Qué morro, macho! Yo también quiero estar de vacaciones. A ver, espera, a ver si puedo... Esto, es que es como que tiene una especie de imán, ¿ves? Mira, mira, pero, a ver, algo así... ¡Ah! No, ahora ya no se mueve. Chicos, ¿esto se supone que tiene que quitarle estrés? ¿Por qué exactamente? ¿Por qué? Si es que no se pueden ordenar, es que si las ordeno se van moviendo. ¡Mira, pero si... ¡No te muevas! ¡No, pero no os mováis, bolas, no, por favor! ¡No, no, 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 que ya estoy con casi todas ordenadas! ¡Que no os mováis! Chicos, creo que esto no me está funcionando mucho, eh. Eh... Vamos a probar... Eh... No sé, la rueda esta. ¿Vale? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira cómo gira todo! ¡Oh! ¡Mira cómo gira! Chicos, ¿en qué momento? ¡Oye, encima hay moscas en mi casa! Chicos, de verdad, un día de estos voy a hacer... Y voy a explotar. ¿Vale? ¿Qué se supone que esto me tiene que quitar el estrés? ¿De qué? No lo entiendo. Eh... No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo entiendo? ¿Qué pasa? ¡Que soy tonto, ¿qué? Chicos, estoy mirando por aquí... Pero es que no encuentro ninguno, así que me llamé mucho la atención. A ver, vamos a ver esto. Cartas de amor. ¡Oh! ¡Ah, vale, que hay que buscarla! Vale, quiero buscar una como esa. Eh... ¿Pero se supone que esto es para quitarme el estrés? ¿O para estresarme más porque no encuentro la carta? ¿Pero dónde está la carta? Aquí no hay ninguna carta, no me engañes, eh. ¿Dónde está la carta? Venga, pero si son todas iguales, no hay ninguna con corazón. ¿Dónde está la carta con corazón? Me están engañando, eh. En este juego me están engañando, eh. No hay ninguna aquí con corazón. Chicos, no hay ninguna con corazón. Yo no veo ninguna, eh. Me están engañando. ¿Pero dónde está la carta con corazón? Chicos, aquí hay 700.000 millones de cartas y ninguna tiene corazón, eh. A mí no me fastidie. Que no hay ninguna. ¡Ah, es la última! ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien! ¡Claro! ¡La última! ¡Ah, tenía que estar abajo del todo! ¡No podía estar arriba! Ven, chicos, vamos a hacer equilibrio con las piedras. ¡Oh! Venga. Vamos a... A concentrarnos. Eh... Vamos a sentir el chi en nuestro interior. Escuchando la playa de... ¡No te caigas, piedra! No te caigas, piedra. Eh, el chi, el chi, el interior. Ahí está. Venga. Con mucha tranquilidad. Venga, che, che, quieta. Vale. ¡Oh, chicos! Me estoy relajando un montón. Ahora voy a bajar esta piedra de aquí muy despacito. Y venga, apílate, eh, piedra. ¡No, no, no, no! ¡Para el lado, 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 no! ¡Venga! Ahí está. El equilibrio. ¡No! ¡Que se cae la piedra! ¡No! No. Espera, 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 espera. ¡No, pero! ¡Se da posible! ¡Por favor! ¿Pero esto qué es? ¿Para estresarme? Vale, chicos. Lo estoy consiguiendo. Vale, esto va justo aquí. En el centro. Con mucha delicadeza. ¡Perfecto! Chicos, estoy empezando a notar como el estrés huye de mí. Fluye a través de mis dedos. Y se va muy lejos, chicos. A vosotros os está pasando lo mismo. Os está yendo el estrés. Eh... ¡Ay! Vamos. El centro. El centro de la piedra. Muy bien. Perfecto. ¡No, no, 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 no! ¡Pero por qué se cae! ¡Pero si es que por qué se tiene que caer! ¡Si es que no lo entiendo! Chicos, creo que esto no está dando frutos, eh. Eh... Voy a probar... ¡Ah, mira! Aquí hay uno de random. ¡Ojo! Venga, vamos a darle. A ver qué sale. ¡Oh! ¿Qué es esto? A ver... ¡Oh! Chicos, esto es como... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué chulo! Esto es como... ¿Sabéis bien, chicos? Eh... Los sofás estos... Que... Creo que se le llama piel de melocotón. Que... Que cuando les das... Cuando los acaricias de arriba para abajo se pone de un color. Y cuando los acaricias de abajo para arriba se cambian de color. ¡Wow! Chicos, yo de pequeño con eso me tiraba un montón... Yo tenía un sofá de esos. Me tiraba un montón de horas dándole la vuelta a todas las cosas. ¿Sabes? O sea, lo dejaba todo de un color y luego intentaba dibujar una letra. Pero, ¿qué pasa? Que como intentase dibujar la letra dibujando del revés, ¿sabes? Pues, eh... Eh... Se me borraba el dibujo. ¡Oh, chicos! ¡Qué satisfactorio! Vale, chicos. Este creo que es el único que me está quitando el estrés. Un poquito, ¿eh? Un poquito. ¡Oh, mira, mira cómo se da la vuelta todo! ¡Uy, qué perfección! ¡Eh! 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 ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Pero! ¿Por qué? ¡Se me quedaban ahí unas cuantas por darle la vuelta! Vale, chicos. Estoy viendo por aquí. Vamos a quemar una carta. Va. Esto seguro que es agradable. ¡Oh! ¡Vamos a quemar cosas! ¡Oh, sí! ¡Mira cómo arde todo! ¡Mira cómo arde! Eh... Vale, chicos. Eh... No me hagáis caso. A ver, chicos. Vamos a probar este corazón roto. A ver, ¿qué es esto? ¡Oh! ¡Hay que montar los corazones! Y las mitades. Este con este. No, este es más grande. Espera. Este con este. ¡Sí! Pero... Pero, júntate. No, se ha juntado. ¡Oh! Se ha juntado. Y han salido un montón de corazoncitos. ¡Qué bien! Vamos, júntate. Júntate, te digo. Venga. Rapidito, ¿eh? Que no tengo todo el día para juntar corazones. Venga. ¡Eh! 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 Pero... ¿Te quieres juntar? Pero... ¿Será posible que... Venga, hombre. Que te juntes, te digo. Vamos a probar otro... Otro. A random. A ver qué pasa. ¡Oh! A jugar a los dardos. A ver. ¿Cómo va esto? Eh... ¡Vaya! Así no. Desde luego. Vale, vale. Espera, espera, espera. Vamos a volver a tirarlo. A... Venga, voy justo al centro. Míralo. ¡Uy! Ojo, ojo, ¿eh? Alguien me ha aplaudido, ¿eh? Estoy... ¿Quién hay en casa? Vale. Venga, va. Vamos a repetir. Vamos a repetir el disparo. Venga. Es que quiero darle justo en el centro, pero en el centro, en el centro. Chicos, yo de pequeño, con mi hermano, había veces que jugaba a los dardos. Y la verdad es que era buenísimo, porque yo es que he sido pro desde siempre. Así que... Chicos, decídme en los comentarios si vosotros alguna vez habéis jugado en una diana de estas, pero de verdad. ¿Sabes? A ver. Al centro. ¡Uy! Casi. A ver qué me toca ahora. ¡Ojo! Vamos a estrujar un... ¿Qué es? Un pepino, ¿eh? Eso un... A ver. A ver. ¡Ojo! Mira como fileteo. No, no. Es un... Es un calabacín. Mira, mira, mira. Otro, otro, otro. Ponme otro, ponme otro. Corre. Eh, que... Que no hay más. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Una zanahoria! ¡Tototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot Vale, sí, está chulo Pero en verdad, yo que sé Podría haber más cosas Podría meter por aquí, yo que sé No sé, una salchicha Podríamos meter un plátano Podríamos meter, no sé Un chorizo, un salchichón Algo así también A ver, hay un especial de Navidad, ¿eh? Hay que ordenar las galletitas De verdad, ¿esto le parece a alguien Que esto quita el estrés? O sea, ver las cosas ordenadas perfectamente Sí quita el estrés Pero ordenarlas, o sea, el proceso De ordenar, chicos, a mí no me quita el estrés De hecho, a mí me estresa ver todas las cosas por medio Eso sí, luego cuando se ve todo Perfectamente ordenado, colocado y posicionado Mola que flipas, cuando abres el estuche De esos que tienen cremallera y se ven todos los lápices Ahí perfectamente colocados Eso a mí me encanta, pero Hacerlo no, ¿sabes? Me gusta verlo hecho ¡Ay, se me ha caído una galleta! Bueno, esta me la como yo Que esto... Ay, al final la he metido dentro Venga, va, vamos a echar el último Este es... ¿Qué ha pasado? Yo no he sido ping Digo... ¿Qué ha pasado? Madre mía, cómo vuelan Estamos en el espacio rompiendo copas A ver... ¡Toma! ¡Toma! ¿Y le puedo dar la pelota? ¡Ojo! A ver... ¡Toma! 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 ¡Ah! ¡Ojo! ¡Chicos! ¿Con una bola seré capaz de romperlo todo? No, pero... ¿Con una ametralladora? Mira, tengo una ametralladora ¡Toma! 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 Vale, chicos, esto sí que me quita el estrés ¡Ojo, eh! A ver... ¡Pa! 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 ¡Pum! 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 ¡Chicos! ¡Esto sí me gusta! Ella, chaval. A ver, ¿y si le doy a los cachitos estos? Toma. Oh, me he quedado solamente una. Bueno, chicos, pues lo voy a dejar por aquí, que me estoy viendo un poco arriba. La verdad es que no sé si para quitarte el estrés, pero para echar un rato está bien, ¿vale? Os recuerdo que el juego se llama Anti-Stress y es todo gratuito y todo eso. Tiene unos packs de pago por aquí abajo que bueno, que si os gusta mucho este vídeo y le dais un montón de likes, ¿vale? Pues le echamos un ojo. Pasa que estos son de pago. Hay aquí esto de ordenar figuritas y todo esto, que eso también está chulo, pero bueno, eso si os gusta mucho. Pues bueno, chicos, yo lo voy a ir dejando por aquí. Quería dar un montón de gracias a los miembros del que putablero, que cada vez somos más y me estáis apoyando un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chicos. ¡Chao, pescao!